Grupos defensores y animales cuestionan a los candidatos afectos a la cacería y proponen tipificar como delito el maltrato y muerte de las mascotas. Todos los candidatos, todo el que quiera un puesto público tiene que estar consciente de que los animales no votan, pero los animalistas y los protectores sí lo hacemos, que somos un movimiento fuerte, que cada vez somos más y que vamos a exigir que nos escuchen. Estos grupos reprueban la afición a la cacería de candidatos como Francisco Vega y cuestionan la falta de propuestas y aspirantes a alcaldías, diputaciones y gubernatura en defensa de los animales. No hemos entendido que los animales no están aquí para servirnos de diversión, o sea, hay que evolucionar, tenemos que ir un poquito más allá, ya los tiempos están cambiando, muchos ya estamos sensibilizados respecto a este tema y empezar con los animales es empezar con la base de todo y esto llega hasta los seres humanos. Y ante la propuesta de Oscar Vega, coordinador de campaña de Vega de la Madrid por prohibir una raza de perros en Baja California, piden educación en la materia. Hay una cosa con los pitbulls, se ha satanizado esa raza, en específico, como pasó antes con los Goberman, etc. Miren, suena quizá un poco fuera, no muy serio, pero es real y yo lo he dicho muchas veces. No se trata de que el pitbull no es un animal para estar en cualquier casa, más bien no cualquier animal puede tener un pitbull. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.